La verdad es que es una satisfacción poder demostrar que a pesar de la gravísima crisis económica que a todos nos afecta, la Comunidad de Madrid sigue comprometida con la mejora de la calidad de vida de los madrileños. Hoy estamos aquí inaugurando este centro, esta residencia y centro de mayores que se ha construido gracias a Lima y que se ha cedido y cuyo mantenimiento va a pagar la Consejería de Asuntos Sociales. Y este es uno de los más de 500 centros especializados en Madrid en atender a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de dependencia. La red de atención a los mayores y personas con dependencia de Madrid hoy es la más extensa de todas las comunidades autónomas de España. Con el esfuerzo de todos y con el apoyo de la Comunidad de Madrid, estamos decididos a que ustedes, las personas mayores, nos han legado una España mucho mejor que la que encontraron y por eso nuestra obligación es darles ahora los mejores servicios que podamos encontrar para que ustedes se encuentren a gusto y se encuentren aquí como en su casa. Muchísimas gracias. Gracias.